Hola buenas, bienvenidos al canal de Kory Kudent. Hoy vamos a jugar a Torrefall Ascension o Dark World, sé que tienen el DLC. Así que vamos a empezar. Lo que vamos a tratar de hacer aquí va a ser tratar de basar todas las quests en dificultad Hard. Esta de aquí, en Hardcore. Hola. Ya empezó. Ya. Estoy un poco oxidado en este juego. Ya. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Eso, vamos! ¡Uh! ¡Qué excelente! Por lo intento, salió. Uno, dos, tres. Me va a salir el 3. Creo que no voy a poder poner todos en un vídeo, así que lo separaré en cuatro etapas por vídeo. Para que no quede tan largo. ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Ay, eso! Por aquí, acá. ¡Allá! ¡Allá! ¡No! 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 ¡Oh, Dios! ¡Vamos, vamos! ¡No! 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 ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Oh, no! ¡Oh, soy un dios! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Más flechas! ¡Más flechas! ¡Ah, ya! ¡Así es facilito! ¡Cámonos, viento! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué maguro! ¡Bien! ¡Oh! ¡Está muy raro! ¡No! ¡Bien, mierda! Te mataste, por favor ¡Espera, mamá! ¡Ya! ¿Estamos en el último caso? ¡Oh! 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 ¿Pues qué? ¡Está bien! A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¡Oh! ¿Qué pasa? Se me pone más rápido, ¿vale? ¡Se me la guía el juego! ¡Oh! ¡Qué gigante! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡En un intento! ¡Excelente! ... Ya... ... Ahora el nivel... 4 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vamos! 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 ¡Uf! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Eso fue suerte! ¡Eso fue suerte! ¡Oh! ¡Maldito! ¡No! Ya perdí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sos suerte! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡¿Por qué?! ¡Oh, máster! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Aire con chernos! Perdón ¡Oh! Pero si es flecha Ah, ese no me quiero Ya vamos a seguir a mi mano Vamos, de nuevo De nuevo, de nuevo Vamos, vamos, perfecto Vamos, 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 vamos. Ya sí muy bien muy bien acá estoy ah ah estúpido estúpido oh ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Joder, palicones! ¡Oh, puta vez cagaste! ¡Oh, excelente! ¡Uh, no! No me acuerdo si, ese de aquí perdido antes Cagaste, cien flechas, no No, por favor, muérete Muérete, con chatumare Muérete Perdón Ya Ya, vamos Vamoooos Oh, aquí Ya, último intento Último intento Último intento Ay, no puede ser, muérete Mira que fácil No, no puede ser, muérete No, no puede ser, muérete No puede ser, muérete No puede ser, muérete Sheeted Oh, no puede ser, muérete No puede ser, muérete Ay, osito, ¿qué pasó ahí, güey? ¿Qué pasó? Ah, el pleco, le hago. ¡Ya! ¡Sale de ahí, bu! Resetan. ¡Para! ¡Para! ¡Eh, te amo! No, no. Eso. No tengo vías. Bien, hombre. Márete. Por favor. Por favor. Por favor. ¡No! 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 ¡Ya vamos! ¡No! 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 ¡No falta la flecha! ¡No falta la flecha! ¡No falta la flecha! ¡Oh, eso! ¡Pues mal! ¡No falta el juegón, metido! ¡No! 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 ¿No es cierto? ¿No? ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Aaah! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hijo de la mierda! ¡No! ¡Muere, mierda! ¡Muerte, guérame! Todo bien, falta una flecha. ¿Tengo dos flechas? ¡Muerte, guérame! ¡Oh! 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 ¡Todo que disparado! ¡Te vamos a pisar! 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 ¡No! ¡Pájaro culiao! ¡Pájaro culiao! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ah, no! Faltan, 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 faltan ¡Vamos a ver la otra página! ¡Vamos! ¡Ay no! ¿Por qué tan hueón? ¡Fuck! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡De día, de día, de día! ¡No, para que se debía! ¡Una flecha! ¡Uf! ¡No! ¡Pájaros! ¡Ah, flecha! ¡Ah, flecha! ¡Ah, perfecto! ¡No! ¡No! ¡Nooo! ¡No! 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 Gracias.